Música Ay, un sábado en la tarde, pa' tiempo de carnaval Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz Y salió con un revólver porque me iba a matar Y yo todo asustado, solo pude gritar Ay, no, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval ¡Vamos! Ay, un sábado en la tarde fue el tiempo de carnaval Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz Salió con un revólver porque me iba a matar Y yo todo asustado solo pude gritar Ay, no, no me mates, déjenme gozar Mátenme si quieres después de carnaval No me mates, déjenme gozar Mátenme si quieres después de carnaval No me mates, déjenme gozar Mátenme si quieres después de carnaval Muchas gracias, mi gente De esta forma se le pide La organización musical de Joaquín Mucho gusto, bueno a todos ustedes Ahí, mamá Mátenme si no, la música Mátenme se le pide Gracias por ver el video.